Pasamos, seguimos en el tenis en este caso, en lo que ocurrió aquí en Chile, específicamente en Villa del Mar, porque Juan Carlos Saez se quedó con el futuro Chile 1 disputado en Villa del Mar, tras derrotar a Jorge Aguilar en 13. Todos los detalles de este infartante final y también por supuesto del campeonato en la nota de Víctor Flores. Duelo de nacionales en la final del futuro Chile 1, partido de compatriotas por ser el mejor en Villa del Mar. El Motorola Futuro 1 de Chile tuvo a su gran ganador, se trata de Juan Carlos Saez, 333 del mundo, quien consiguió el sexto título en su carrera tras derrotar a Jorge Aguilar con parciales de 4-6, 7-6 y 6-2. Título para el joven de 23 años, ante uno de sus compañeros y amigos. Hoy día era un partido muy distinto a los demás, toda la semana me estuve jugando a un nivel muy alto y hoy día Jorge, bueno, es un partido que nos conocemos mucho, somos amigos, lo respeto mucho como tenista. No lo pude aprovechar nomás, igual venía pasando por un momento bastante bueno, bastante positivo, también donde le gané a jugar es bastante bueno, no supe aprovechar el segundo set cuando saqué una pequeña ventaja de 4-1. Torneo que tuvo a varios chilenos entre los ocho mejores, pero que fue testigo de cómo Saez se imponía en la gran final. Estoy contento porque luché hasta el final, no lo doy por perdido el partido. Buen nivel, un clima ideal y un torneo que aprobó con creces. Yo creo que lo principal es que tuvimos un campeón y un finalista chileno, el motivo por el cual la federación de tenis con el comité olímpico se preocupan de los torneos futuros es para que los jugadores chilenos suban en el ranking y que se lleven la mayor cantidad de puntos los dos chilenos es perfecto. Era la sexta oportunidad en que se enfrentaban estos dos chilenos, con tres triunfos para Aguilar y dos para Saez. Inicio favorable para Aguilar, quien abrochaba la manga por 6-4. En el segundo set todo parecía favorable nuevamente para Aguilar, pero Saez tuvo una reacción impresionante para ganarlo en tiebreak y luego en el definitivo adjudicárselo por 6-2. Ahora con Aguilar vamos a subir de ranking, no defendemos nada hasta junio, julio. Entonces se nos viene en buenos tiempos, contento también por eso. Victoria y campeonato para Juan Carlos Saez, otro joven de la Armada chilena que pide un espacio y que dejó en claro que quiere dar el gran salto.